aquí hoy vamos a hablar un poco de qué herramientas pueden crear ustedes todas pueden ser de beneficio para su organización nosotros les vamos a compartir cinco ideas de las herramientas que nosotros hemos creado es importante que recuerden que siempre deben hacerla y adecuarla a su organización a su proyecto para que ésta les funcione de mejor manera la primera que les vamos a dar a conocer es el mapa empatía este nos ayuda a poder conocer a nuestro público objetivo verdad es muy visual como podemos ver en esta imagen pueden hacerla con post it con tarjetas con carteles con lo que ustedes tengan a la mano para poder hacerla de una forma visual en que todos la podamos ver y todo el equipo de trabajo pueda participar primero que tenemos una tabla y todas las preguntas de la tabla es importante que las vayamos respondiendo en cada pregunta abajo tenemos más preguntas que nos pueden ayudar a responder la pregunta principal ustedes pueden ir variando en las preguntas cambiándolas un poco dependiendo de cómo se vayan sintiendo cómodos y cómo también se maneja su organización verdad ustedes se conocen y saben que les funciona la primera es que piensan y que siente que siente ese público objetivo verdad debemos entender las preocupaciones y aspiraciones también que escucha es importante saber cómo se informa no sólo de las personas que las influencian sino también de los medios de comunicación verdad para saber qué ideas tiene después tenemos que ve es importante entender qué es lo que ve en su entorno verdad cuál es la realidad que lo rodea en dónde vive verdad entender todas estas cosas y después qué dice y qué hace para entender que nuestro público objetivo presta atención a qué comportamiento tiene verdad según lo que dice y hace qué discurso tiene y ahí vamos a poder ir resolviendo otras preguntas también también hay que saber qué le frustra hacer hacer hay que hacer referencia bastante a dudas a miedos para poder entender un poco más a nuestro público objetivo y de último tenemos que le motiva tratar hay que tratar de dar respuesta a esto y al final es conocerlo un poco más desde diferentes vías y este mapa empatía nos va a ayudar para eso ustedes recuerden que pueden cambiar un poco las preguntas según cómo les beneficie y también las sub preguntas pueden hacerlas totalmente suyas y cambiarlas un poco al final es conocer a través de la una tabla de una tabla de un mapa visual cómo es su público objetivo verdad y al final sacar conclusiones muy interesantes con todo el equipo después la segunda herramienta que tenemos es la calendarización de publicaciones yo por acá hice una un poco muy sencilla donde podemos ver que están los días de la semana está el número que es el día está el medio que utilizamos en el que vamos a publicar está el tipo de publicación que va a hacer si va a ser imagen video está el tema o el título de la publicación que va a tener y así podemos ir comprendiendo un poco qué publicaciones vamos a tener y cuál va a ser el calendario y en qué día va a salir tal cosa y cómo lo vamos a ir subdividiendo aquí también tengo otras para que puedan hacerse diferentes ideas y podemos ir viendo verdad todas al final tienen el mismo contenido sólo están armadas de diferente forma digamos en esta podemos ver la fecha quién la va a realizar quién está quién es el que es designado en nuestra organización para hacerla de qué dónde en qué medio va a ser qué audiencia va a tener puede ser que nuestras publicaciones tengan diferentes audiencias qué palabras clave el título sugerido si va a ser largo o corto de dónde se informan algunas notas y cómo se encuentra verdad si ya está hecho esta realización está en borrador cómo lo están viendo después tenemos otro por acá que nos puede ayudar a ver qué nos abra pero al final todos tienen las mismas características verdad se busca que estos logren darte toda la información para que sepas qué vas a publicar en ese tiempo después la siguiente herramienta es el plan de medios el plan de medios nos ayuda a poder hacer entre todos los medios un plan publicitario donde podamos saber en cuáles nos va a ir un poco mejor en cuál vamos a pagar más en cuál vamos a pagar menos y después podamos ir teniendo toda esa información en un solo lugar y sepamos cuánto vamos a gastar verdad es importante que estas herramientas cuenten con el medio en el que se va a pautar en la publicación que va a ser y qué cantidad verdad al final lo que se busca es poder ir comparando y sabiendo bien teniendo la información concreta de qué se quiere hacer para no perderse en el camino la siguiente herramienta es un cuadro de métricas esto nos ayuda a ver las estadísticas ver cómo estamos ver si estamos cumpliendo nuestros objetivos y para esto acá está un poco cortado pero al final es identificar la red en que se está sacando esas estadísticas es importante tener el link de la publicación el tema y digamos esta es bien básica a mí sólo me gustaría saber los likes comentarios y compartidos y esto va a depender muchísimo del objetivo que se planteen en la campaña verdad aquí yo tengo otras que nos pueden ayudar aquí hay una y digamos esta tiene la fecha la categoría de la publicación el link la red social en la que se publicó y digamos estas no tuvieron likes ni compartidos pero acá podemos ver comentarios retweets favoritos dependiendo del medio que se utilice verdad aquí vemos que lo de facebook empieza acá abajo a poder tener datos porque facebook no tiene likes y share ajá pero que facebook no tiene retweets fabs y comentarios pero twitter si tiene esto entonces es importante poner toda la información como nos convenga para nuestra red social verdad después otra que tenemos por acá es esta que es importante poner toda la información digamos en facebook me interesa saber el engagement me gusta en publicaciones comentarios esta tal vez es un poco más larga y puede ir viendo nada más los con la información de métricas de manera general tal vez no por publicaciones como lo habíamos visto en las dos anteriores pero sí de forma general como nos está yendo a nuestra página en facebook en twitter en mailchimp mails masivos que dice acá abajo o dependiendo de cómo lo vayamos llevando después la siguiente herramienta que vamos a ver es monitoreo de medios es importante que llevemos un control de si salimos en algún medio si salimos en la en el periódico si salimos en alguien nos comparte y pone algo si salimos en la televisión o si salimos de alguna otra forma verdad acá digamos salimos en facebook yo hice alguna aquí base y la fecha que salimos en facebook pero en el área de guatevisión de facebook verdad no fue en la mera televisión de directo del programa de viva la llama la viva la mañana con digamos si podemos tener diferentes proyectos dentro de la organización o dentro de donde trabajamos entonces va a ser directamente en el proyecto de libramiento de aguas la idea principal las lluvias y nos siguieron en a nuestra página hubo una acción que generó ese medio y fue que cinco personas nos siguieron verdad y el link de la publicación al final también es importante de de dónde aparecimos llevar todos estos datos también nos ayuda a poder ver nuestro crecimiento y nuestro reconocimiento con muchas más cosas y estos son cinco herramientas que pueden hacer ustedes mismos y se las dejamos por acá igualmente si quieren explorar y hacer nuevas en base a estas pues háganlas al final es ir explorando y creciendo un poco más y todo lo que hagan para poder hacer crecer su organización en su proyecto siempre va a ser de ayuda verdad hay que tratar y hacer cosas nuevas